Tenemos premios, ah mira, hay premios. Hay premios, lo anunciamos temprano iniciando este programa, este Expreso Bio Bio de lunes 23 de septiembre. Lo sabíamos, lo teníamos ahí guardadito hasta cuando pudiéramos dar a conocer esta información. Ah, pero los premios Cordillera. Premios Cordillera 2024. Página 27, perdón, Página 7. Corriste como 20 páginas. premios Cordillera son los premios de Página 7 son la versión 2024 primera vez que está entregando premios Página 7 sí pues, la segunda versión de los premios organizados por Página 7, Premios Cordillera Premios Cordillera se van a llamar Premios Cordillera justamente va a destacar lo mejor del espectáculo nacional durante este año 2024 oye, son varias categorías son varias pero yo me quede pegado con los Premios Cordillera el próximo 27 de noviembre, el Centro Cultural San Ginés de Santiago será el escenario de la segunda versión de los premios organizados por Página 7 se llaman Premios Cordillera acuérdese, regístralo recuerde estos Premios Cordillera que se van a entregar el próximo 27 de noviembre pero quien nos va a comentar más detalles cuántas categorías son ojalá nos pueda contar alguna categoría si es que se puede es la directora justamente de Página 7 quien ya está en contacto con nosotros, Solange Garrido Solange, bienvenida, buenos días Hola, ¿cómo están? Buenos días un gusto poder escucharlos y verlos Claro, te estamos viendo ahí en Bio Bio TV estábamos dando cuenta de este anuncio de los Premios Cordillera 27 de noviembre ¿cuántas categorías? ¿qué es lo que se va a premiar? ¿qué es lo que busca Página 7? Oye, estamos súper felices en Página 7 porque estamos organizando la segunda versión de los Premios Cordillera el año pasado nos fue muy bien con esta premiación que destaca lo mejor del espectáculo nacional, chiquillos los mejores animadores los programas de televisión que más les gusta a ustedes que sean estelar, que sean de espectáculo los rostros del año los influencers y tenemos algunas sorpresas también en las categorías ustedes tienen que les cuente cuántas categorías vamos a tener este año son bastante más que el año pasado son 19 categorías, Solange Así es Álvaro, son 19 el año pasado tuvimos hartas menos ya porque lo hicimos por redes sociales pero como la gente se entusiasmó bastante y quiso participar ya dijimos esta vez nos vamos a lo grande vamos a tratar de mejorar la comunicación estamos hablando con Solange Garrido directora de Página 7 que nos estaba entregando algunos detalles de estos Premios Cordillera anótenlos son el próximo 27 de noviembre nos adelantaba que son varias categorías a varias más que la del año pasado que fue la primera versión son 19 categorías programas de televisión teleseries rostros de animación eso es lo que queremos saber con Solange cómo votar qué nominados son a ver mejor animador mejor animador mejor matinal entendemos que esto es televisión ¿no es cierto? todo es televisión mejor programa familiar mejor programa estelar mejor programa estelar ¿cuáles serán los estelares? ¿estelar? ¿qué estelar? ya, bueno no se había harto que preguntar el mejor mejor movilero o movilera mejor teleserie mejor actriz protagónica mejor actor protagónico mejor actriz de reparto mejor actor de reparto mejor comediante o sea, entró el ya, entró el humorista y el comediante también mejor comediante rostro revelación rostro revelación mejor comentarista de espectáculos la influencer o el influencer del año ya, entraron los influencers también ojo, redes sociales mejor meteorólogo o meteorólogo ah, esto ya fue polémico hace poquito el lanzamiento musical del año también entra como categoría buena mejor podcast y mejor rostro informativo está bueno ya, ahí volvió parece Solancha, ahora sí, ¿cierto? me escuchan ahora, ¿no? ahí, perfecto ahora sí es que esto teníamos que darle suspensa a esta situación al lugar muy ancho de todas las gordilleras se escucha claro bueno, ustedes estuvieron adelantando chiquillos algunas de las categorías que vamos a premiar en esta en este gran evento que vamos a tener como ustedes decían el 27 de noviembre en el Centro Cultural San Ginés ¿ya? para que lo anoten caería miércoles chiquillos vamos a tener una transmisión en streaming desde ese lugar ese día ¿cómo votar, chiquillos? ustedes van a poder hacerlo desde el próximo lunes ya el día en que además nosotros vamos a anunciar quiénes son los nominados ¿ya? vamos a tener un máximo de 7 nominados por cada categoría donde la gente va a poder entrar a cada una de ellas y si quiere puede votar por sus 19 categorías o puede votar por las que ustedes estimen conveniente pero también hay hay algo interesante para las personas que quieran votar porque vamos a estar haciendo sorteos entre las personas que voten ¿ya? ¿con premios? vamos a tener premios, Lori ¿saben qué vamos a tener? a ver adivinen ustedes qué pueden tener no es dinero no es dinero entradas a la premiación hay algo que ayuda a movilizarse ¿un auto? no no es un auto cero kilómetros es algo que no contamina y tú tienes uno Álvaro bicicleta bicicleta tú tienes uno no un scooter un scooter eléctrico uy buenísimo vamos a estar sorteando así que vayan a participar ya entonces desde el otro lunes ahí vamos a conocer y vamos a estar nosotros dando cuenta también de los nominados en estas 19 categorías y ahí las personas desde el otro lunes van a poder empezar a votar ¿se vota una sola vez? si miran ustedes pueden entrar a página 7.cl este día el día lunes y va a haber un espacio distintivo que ustedes van a saber inmediatamente dónde ir a votar y ustedes ingresan allí con su correo electrónico ya ya y a su correo electrónico le va a llegar un enlace y ustedes ahí ya van a poder estar votando por todas las categorías que ustedes estiven convenientes pero es un voto por día por categoría ah pero uno por día uno puede entrar a votar todos los días claro porque hay que controlar esta situación porque si no vamos a tener 40.000 votos en un día nos ha pasado ya pero para tener un control con esto también por la transparencia vamos a solamente poder tener un voto por persona por categoría así que cada uno de ustedes si entran a votar puede votar 19 emitir 19 votitos claro por día por día exacto ya y por cualquier categoría nos podemos llevar el scooter exactamente exactamente solamente usted tiene que ingresar su correo llame la atención bueno vamos a estar recordando esto también pero Solange ahí lo pueden ver en página 7 también en bioiochile.cl mejor influencer por ejemplo mejor podcast todas nuevas formas de comunicación que he entrado rostro revelación ¿cómo definimos el rostro revelación? sí el rostro ¿cuál es el rostro revelación? tenemos un jurado experto ahí eligiendo quiénes son los rostros del año quienes entran en la categoría claro también para definir a los nominados los nominados son los vamos a conocer entonces el próximo lunes vamos a estar atentos Solange ahí a página 7.cl por supuesto nosotros también vamos a estar recordando invitando a los auditores a los televidentes que puedan votar por estos premios Cordillera 2024 muchas gracias Lore muchas gracias Álvaro espero también el lunes poder estar con ustedes para anunciarles quiénes son los nominados ojalá que sea hasta el lunes Solange gracias a ustedes a página 7 también y a los premios Cordillera gracias un abrazo Solange Carrido es directora de página 7